... Una semana más estamos en la farmacia central... ...hablando con Irene y con Jorge... ...en este caso de un asunto que nos preocupa pues prácticamente a todos... ...tanto a hombres como a mujeres... ...no es así Irene, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues exacto, hoy queríamos hablar de la caída capilar... ...la alopecia o pérdida de cabello... ...porque es cierto que son muchas las consultas... ...que pasan en las farmacias sobre este tema... ...y en esta época del año... ...y también pues es verdad que es una... ...por desgracia es una de las secuelas que ha dejado el coronavirus... ...queríamos decir que la caída de pelo... ...es una cosa muy natural que ocurre, es fisiológico... ...el pelo y que en otoño y primavera suele caerse incluso más... ...y es cierto que eso, que el pelo pues tiene su propio ciclo... ...pues nace, crece, se cae y vuelve a nacer... ...es decir que no nos alarmemos cuando vamos y vemos un puñado de pelo... ...digamos en la ducha, como ¿qué me ha pasado? ...porque lo normal es que se caigan unos 100 pelos al día... ...y es cierto que la fase de... ...de... ...el 80 o 90% del pelo normalmente está en una fase de crecimiento... ...y el 10% está en una fase de caída... ...¿qué ocurre en estas estaciones, otoño y primavera? ...que ese equilibrio de fase se altera un poco... ...y es por eso que percibimos esa caída... ...y se cae un poco más el cabello. Y Jorge, ¿cuándo hay que empezar a preocuparse por este asunto? Pues Manuel, realmente nosotros siempre decimos... ...que hay dos pilares fundamentales... ...que es la duración de la caída capilar... ...y la intensidad de la misma. Normalmente, como ha comentado Irene... ...la duración no debe ser superior a tres meses... ...sobre todo lo que dura la primavera y el otoño... ...ya sea una caída estacional... ...o una caída normal, de una época habitual... ...y la intensidad de la caída... ...100 cabellos al día, es una caída normal... ...y en primavera y otoño sí que podemos llegar a 200... ...a partir de ahí, ya empezar a preocuparse un poquito... ...si tenemos una pérdida de densidad... ...o el pelo quebradizo, un pelo muy fino... ...empezamos a aclarar un poquito por la coronilla... ...eso también ya es preocupante... ...y una cosa, un factor que la gente no tiene muy en cuenta... ...pero que también creemos que es importante... ...es el déficit de vitaminas y minerales... ...unas personas que tengan una alimentación pobre... ...en vitaminas del grupo B, la vitamina B6, la B12... ...vitamina D, que es la del sol, por ejemplo... ...ácido fólico, biotina, minerales... ...el hierro, importantísimo en el tema de la caída capilar... ...en el desarrollo capilar, zinc, selenio, por ejemplo... ...cualquiera de estos, esta persona suele ser más propensa... ...a la caída capilar... ...por eso nosotros aquí desde la farmacia... ...siempre recomendamos que la persona se realice una analítica... ...y ya no sólo por tratar la caída capilar... ...que sí, que es importante... ...sino porque todos estos minerales y vitaminas... ...favorecen el gran funcionamiento que tiene nuestro cuerpo... ...y que realmente si podemos atacarlo pronto... ...podemos evitar unas consecuencias de salud a largo plazo. A las madres de los factores que ha explicado Jorge... ...Irena, ¿a qué se debe la caída del cabello? Pues hay muchísimos tipos de alopecia... ...o muchísimos tipos de caída de cabello... ...y lo normal es que muchos de ellos necesitemos el diagnóstico... ...de un dermatólogo... ...y quien diagnostique y prescriba su correspondiente tratamiento... ...pero es cierto que hay muchas causas... ...que podemos por lo menos saber por qué está ocurriendo... ...la más común son los antecedentes familiares... ...exactamente el cabello se suele caer por un trastorno hereditario... ...que se va cayendo durante... ...cuando vamos semejeciendo... ...y este tipo de trastorno se llama... ...es la alopecia más común que es la alopecia androgénica... ...luego también el ritmo de vida... ...es decir, el estrés, la fatiga, la polución... ...el estrés es un gran desencadenante... ...de la caída de cabello... ...de hecho, tanto la piel como los anejos... ...que son el cabello y las uñas... ...si estamos estresados vemos que las uñas se nos debilitan... ...el cabello se cae... ...y la piel pues también tiene sus manifestaciones... ...también, por ejemplo, en lo que hemos hablado anteriormente... ...el otoño y la primavera... ...son momentos en los que el cabello se puede caer mucho más... ...la menopausa y el posparto también... ...es cierto que tanto en los cambios estacionales... ...como en el posparto y la menopausa... ...nosotros no recomendamos que cojamos un tratamiento... ...porque normalmente el pelo vuelve a crecer... ...y es una cosa temporal... ...eso sí, si os veis... ...que se está perdiendo mucho... ...que la densidad cambia... ...pues sí, sería recomendable que pasaréis por la farmacia... ...o visitaréis al dermatólogo... ...otra causa, traumatismo... ...los choques emocionales... ...también pueden producirse debido a un choque emocional... ...mucha pérdida de pelo... ...que normalmente es temporal... ...una vez que se pasa el choque... ...suele volver... ...también, por ejemplo, en los fármacos... ...hay ciertos medicamentos que producen caída capilar... ...porque el fármaco actúa en el ciclo de vida del pelo... ...y lo que hace es que fomenta la caída... ...esto puede ocurrir con algunos anticoagulantes... ...antidepresivos... ...anticonceptivos orales, entre otros... ...es verdad que os recomendamos que nunca parezca un tratamiento... ...porque percibáis que el pelo se cae... ...normalmente ese pelo vuelve a crecer una vez que se para el tratamiento... ...si son tratamientos crónicos... ...pues habrá que hablar... ...y la caída es muy excesiva... ...habrá que dirigirse a la farmacia o al médico... ...quien valorará cómo se puede ayudar a... ...a frenar esa pérdida... ...ah, también... ...pues aquí en plan un poco rápido también... ...es la plancha y los secadores... ...perjudican mucho al cabello... ...y es verdad que usar esas planchas a tirones... ...crean un tipo de alopecia... ...que se llama además alopecia por tracción... ...y hay que tener cuidado con ellas. Irene ha hablado de diferentes tipos de alopecia... ...¿son parecidas todas entre ellas o son muy diferentes? Pues mira, la verdad es que la alopecia por definición... ...es la pérdida de cabello... ...realmente ya las podemos clasificar como queramos... ...ya sea por la zona, la más común... ...cuero cabelludo... ...que puede salir en el toro a una alopecia... ...en la pierna, en el brazo... ...como queramos las podemos clasificar... ...sean permanentes o reversibles... ...pero creemos que la más interesante para los espectadores... ...y para nosotros aquí en la farmacia... ...es la alopecia del cuero cabelludo... ...y esta tiene dos orígenes, claro... ...ya sea autoinmune... ...es decir, nuestro sistema inmunitario... ...ataca al folículo opiloso... ...que es donde nace el pelo... ...y o bien lo destruye... ...siendo irreversible y ese pelo ya no crece... ...o lo inactiva temporalmente... ...haciéndolo reversible y vuelve a crecer el pelo... ...y la más común... ...la que ya ha comentado Irene anteriormente... ...que es la androgénica... ...la androgénica es la que está causada por factores... ...por factores hereditarios... ...eso que comúnmente decimos fulanito es calvo... ...porque el padre era calvo... ...pues eso es alopecia androgénica... ...pero bueno, técnicamente y fuera de broma... ...se debe a un aumento de una enzima y una hormona... ...concretamente la 5-alfa reductasa... ...y la dihidrotextosterona... ...que lo que hace es que el pelo se vuelva quebradizo... ...se vuelva débil... ...se caiga permanentemente... ...que ese dato es importante... ...y de ahí es donde se suelen recomendar... ...los famosos microinjertos... ...esos que se hacen en Turquía a un precio muy barato... ...que en España también los hay a buen precio... ...siempre, esto es importantísimo... ...las alopecias siempre deben estar diagnosticadas por un dermatólogo... ...nosotros aquí en la farmacia... ...poseemos un servicio de análisis capilar gratuito... ...con una cámara que la tengo aquí casualmente... ...que se denomina microcalla... ...es una cámara que grabamos perfectamente el folículo piloso... ...cómo es el pelo, si es débil, si es quebradizo... ...si tenemos demasiada caspa que obstruya el folículo... ...realmente es súper interesante... ...y a partir de ahí podemos recomendar un tratamiento... ...seguir una evolución del paciente en cita sucesiva... ...o bien derivar al dermatólogo si fuera necesario. Pues de nuevo tenemos que hablar del coronavirus... ...en este caso si afecta a la alopecia... ...y en el caso de que afecte es algo irreversible o no Irene. Pues el coronavirus se ha dicho que afecta... ...que es una de las secuelas que ha dejado... ...por desgracia el coronavirus es una caída capilar... ...la buena noticia es que la mayoría de los casos es irreversible... ...lo que ocurre es que esta alopecia se ha producido... ...o por el contagio con el coronavirus... ...o también se ha visto que puede ser, se está viendo... ...porque también esto todo es muy nuevo... ...pero se está viendo que puede ser un factor desencadenante... ...el estrés que se ha sufrido en el confinamiento. El coronavirus, este tipo de alopecia lo que produce... ...es una reacción inflamatoria que se debe a un agente infeccioso... ...como es el coronavirus... ...y las personas que han sufrido el coronavirus... ...y sufren caída capilar suele ser unos dos o tres meses... ...después de haber contraído la enfermedad... ...es cierto y es una caída muy muy alarmante... ...es bastante pérdida... ...hay cierto que también es cierto que hay otras personas... ...que la han sufrido justo al terminar el coronavirus... ...pues la buena noticia es que es irreversible... ...lo que pasa que hay muchas veces que tarda mucho tiempo... ...vuelve a crecer el pelo... ...y en estos casos es cierto que se está recomendando mucho... ...un soporte vitamínico para ayudar a las personas... ...porque moralmente también es... ...es coger una enfermedad y que se te caiga el pelo... ...y pensar que no va a volver... ...pues el soporte vitamínico está ayudando... ...a que el pelo crezca más fuerte. Pues como para casi todo... ...pues para la alopecia también hay tratamiento... ...lo importante es escoger el mejor y el más adecuado. Sí, no, la alopecia es importante seguir un tratamiento... ...es verdad que depende mucho de la persona... ...y del tipo de caída capilar y las circunstancias de cada uno... ...pero bueno, por norma general... ...funciona extremadamente bien, como ha dicho Irene... ...los complementos alimenticios específicos... ...para el tema de la caída capilar... ...siempre, y es importante recargar esto... ...acompañado de un champú anticaída... ...o bien unas ampollitas o una loción anticaída. Sí que es verdad que existe a nivel farmacológico... ...un tratamiento bastante potente, bastante bueno... ...que es el minocidilo, ya sea oral o tópico. Eso básicamente es un vasodilatador local... ...que lo que hace es que aumenta la cantidad de sangre... ...al folículo piloso y por tanto el oxígeno facilita el crecimiento. El gran problema es que el tratamiento se empieza a notar... ...a los tres meses y óptimamente al año. ¿Y nosotros qué podemos hacer, Irene, para reducir... ...o evitar la caída del cabello? Pues es cierto que con hábitos diarios... ...una rutina de cuidado de tus cabellos... ...siempre vamos a ayudar a que no haya estos problemas... ...podemos, por ejemplo, el cepillado... ...es cierto que estimula la circulación... ...y puede potenciar el crecimiento del cabello... ...también usar un champú adecuado... ...de hecho, utilizar un champú inadecuado... ...puede empeorar muchísimo la situación. ...también, pues, foliación para estimular circulación... ...para limpiar esos residuos y dejar, digamos, el folículo piloso... ...y que es donde nace el pelo limpio... ...pues evitar lo que habíamos dicho antes... ...los secadores, las planchas y sobre todo no tirar de ellas... ...porque puede debilitar el folículo piloso... ...también, pues, como hemos dicho, una alimentación buena... ...no estrés, es decir, llevar una vida un poco más tranquila... ...y dormir bien, también ayuda... ...y, bueno, pues, como habíamos dicho en el programa anterior... ...de cuidado del corazón y volvemos a decir ahora... ...y creo que lo vamos a decir en todos los programas... ...somos lo que comemos... ...es decir, que una buena alimentación... ...con oligoelementos, minerales, vitaminas, etcétera... ...que dé al cabello y al cuerpo lo necesario... ...siempre va a hacer que la queratina, que digamos el sostén... ...lo que da fortaleza al cabello y a las uñas... ...y a la piel, esté en sus niveles óptimos para estar bien. Pues Irene y Jorge, muy interesante de nuevo este programa. Un inciso, Manuel, antes de irnos, mira... ...queríamos recordar un poquito lo del análisis capilar... ...que es súper interesante, de manera gratuita lo podéis hacer... ...y que si tienen alguna duda nuestros espectadores... ...bueno, que nos consulten a la televisión de Marchena... ...o nos consulten a nuestras redes sociales... ...que supongo que pondréis por aquí abajo... ...y os llamando a nuestro teléfono sin ningún problema... ...o se pasen por aquí, que para eso estamos. Pues aquí están, en el centro de Marchena, en la calle San Pedro... ...les pueden consultar también a ellos perfectamente... ...cualquier tipo de problemas que tengáis. Bueno, si os parece nos vemos próximamente... ...y hablamos de otro tema de interés. Vale, cuando quieras, Manuel. Muchas gracias. Gracias. Un placer, Manuel. Gracias. 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 Gracias.